Yo quiero que todo resulte tal como lo planificamos. A mí me gustaría andar en bote en el lago. Emprender nuevos negocios para mí y mi familia. Mostrar que se pueden construir proyectos de energía que aporten valor a la comunidad. Andar en kayak, pues. La comunidad espera que se cumplan las expectativas y esto traiga nuevas oportunidades para todos los vecinos de Quilaco y de Santa Bárbara. Si va a haber un camping, uy, me voy todas las vacaciones para allá. Y después de tanta pega, irme a comer un rico asado. Y después, obviamente, una siestecita bajo un árbol. Salir a disfrutar con la familia y disfrutar de la naturaleza. Hoy, cuando en Colbún estamos poniendo en marcha la central Angostura, también queremos llenar de energía positiva a muchas personas. Está nuestra energía, la de todos quienes por más de cuatro años hicimos de este lugar, nuestro hogar. Y que hoy, después de tanto tiempo, vemos terminada esta gran obra gracias al compromiso y esfuerzo de nuestros trabajadores, contratistas y colaboradores. Gracias a todos ellos. También está la energía de nuestros vecinos, que sabemos que tienen puestas sus esperanzas en mejorar su calidad de vida. Quizás con un trabajo nuevo, con un negocio más próspero, con escuelas mejoradas o con un entorno más bonito. Sus anhelos son también los nuestros. Y está, sin duda, la energía de las familias que fueron reasentadas. En Colbún, sabemos que no ha sido fácil abandonar el hogar de años. Por eso, hemos puesto empeño y delicadeza para caminar junto a ellos este camino nuevo. Y aún nos queda mucho por recorrer. Hoy, lo que fue un sueño, es una realidad que en Colbún nos llena de orgullo. Orgullo por la obra de ingeniería realizada, por la concepción del proyecto, estableciendo una central hidroeléctrica con un diseño innovador y un parque turístico único en Chile. Pero también, una obra que nos llena de energía para seguir en la búsqueda de confianzas y valor compartido con nuestros vecinos. Porque sabemos que después de tanto esfuerzo, tanta energía invertida, la tarea está lejos de concluida. Y entonces, cuando miramos hacia atrás, y luego vemos el camino que aún nos queda, nos volvemos a preguntar lo mismo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué ponemos nuestro esfuerzo en este gran proyecto? ¿Por qué nos juntamos a conversar con nuestras comunidades una y otra vez para llegar a un acuerdo? ¿Por qué queremos hacer de esta central también un parque? ¿Por qué Chile necesita energía? ¿Por qué hay gente que necesita un trabajo? ¿Por qué hay familias que quieren vivir mejor? ¿Por qué Estefanía quiere pasear en el lago? ¿Por qué hoy somos vecinos y nos tratamos con respeto? ¿Por qué un proyecto bien hecho exige ponerse en el lugar del otro? ¿Y por qué creemos en el futuro? Colbún. Energía es futuro. Gracias. Gracias. Gracias.